¡Dale! 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 ¡Qué conté que no me vieron haciendo eso! ¿Nunca te gustó a vos sacarle la mielita? Sí me gustó vos. Que sí es bien rica. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Sacarle la mielita a esta flor? Sí es bien buena. ¿Verdad? Sí, cae bien rica. Con permiso. ¡Hola muchachona! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Tatiana. Mucha hermana de Estuardo. Hermanita me parece bastante. No hombre, la niña es bien bonita. ¿Me va a decir que es hipotecada seria? ¿Para que siga? Sí, es su hermano. ¿Y ahora como me estaba rogando para que grabara con tu video? Es su hermano. ¿Cómo se llama este? Tatiana. Tatiana. Y este es cuando... ¿Qué piensas? ¿No? Así le estaba diciendo. No, después le dije yo. ¡Ay, ehrlichito! que no diga nada le dice después te voy a dar unas coras le dice pero tiene derecho ya se las ofreció y frente a la cámara ah ya me he vuelto los únicos dos cincuenta que tenía un dos cincuenta a ver para quién estaba guardando el dos cincuenta volgos que tienen que estar ahí tú a la volta el sobrante ya dios los dos cincuenta primero no, 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 para nada dos cincuenta por allá sí ¿Qué pasó? ¿Qué le estás preguntando? Aquí no. Aquí no. En otro lado sí. ¿Cuántas tiene? Una. ¿Cómo se llama? Barra de Belulía. No lo gustes a ver y díganle a nosotros. No lo digas. No lo digas. Que diga la verdad la niña. Que estoy sudando. ¿Cómo se llama? Norma. No será mi hermana. No, lo que pasa es que... Pues sí va, ella pues no sabe va. No sabe todavía de lo que usted sabe. Lo que yo se va. Y entonces yo estaba nervioso por la cuestión. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Pues sí, si nosotros sabemos. ¿Usted sabe? Pues después. El nieto dice que lo va a hacer. Se va a colgar. No, no. ¿Qué pasó? Se va a colgar. ¿Pero no le va a amarrar de la mate tomate? Ajá. Se va a colgar. Bueno y la carita que se ha hecho. Pues apenas la veo que sale por ahí. Ah, no hombre. ¿Y cómo? Eso es lo malo. Eso es lo malo cuando uno no sabe. Mira, rapidito va a ser clavo. Sí, hombre. Mejor no le hubiera llamado ahorita. Estaban bien ocupados. Por el estuardo no lo podía pasar por acá. Sería por él. Así le llama ahora pues. El día a nosotros no los veo. El pollito. Bien. Ay. Qué romántico. El bolsón le había agarrado. Pero pase delante pollito. Venga, venga. Ya estamos atendiendo pollito. Pase. Vaya, vaya. Todo en cuenta. Vayan, vayan. Qué dice Juan Gabriel? No. Sigan, siguen en pie los dos en cuenta. Ah, este sí. También al pollito. Se le echa a ver que no encaramelado. ¿A quiénes? El helado anda. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Aquí al pollito. Ah, bueno. Está ahí. Ya ve. Ahí le está atacando la verdad. Interrogando anda. Interrogando anda. Sí. Con política. Pues un churro ahí yo que le digo. ¿Está bien? ¿Cómo están las cosas? Ajá. Vamos a encontrar la niña. Ahí se asustan. De vez que sale algo. Ahí está pregado. Ah, le pregunten. Ah, le pregunten. Bueno, estamos ubicados hoy. Ah, ah. Ya conocí a todos los otros. Frente a la... Dígalo usted. Dígalo usted. No, dígalo usted. Lo veo más bonito. Bienvenido. Entonces... Para los que no saben. Estamos en la calle, pues va. Estamos en la calle. Por no estar... Por no estar dónde? Estamos en la calle porque ahí está la de la pluma. No nos dejan entrar. La cuestión está... Ahorita estamos pensando si le presento al suegro o no. O no. O sea, ahorita eso está empezando. Y no sé qué dice ella. Si ella quiere, pues. Lo quiere, o sea. Ya ve, ya ve. O sea, y... Ese, ese... Ese pulidito lo oí yo como que dice. Como que quiero actuar. No, no, no. Dice, no hace falta hombre. Y el problema está que si nos quedamos aquí. Y después están entrando todos los hipótesis. Este es un pajar que manifestación llevan para adentro. No, pues claro. Es que por eso no nos atrevemos a entrar. Yo vine a entrar a la Olga. Y luego pues dije retroceso, verdad. Porque empezó a cortar las flores. Es que... Es que si bailes Eduardo con la Olga ya... Ya saben cuál camarógrafo les toca. Por favor, preste, 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 preste. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tal usted? ¿Está enojado? Bienvenidos a su programa. No, me gusta pegar vendedores. ¿Cómo le dice don Ramón? Ahorita no sabemos dónde vamos a llegar. La principalidad es el que es la Olga. Porque ella es la que... Vamos a romper el rechazo. Está adelante. Vamos a romper el pollo que lo destruye. Don Ramón. ¿Cómo le dice usted? Don Ramón, hágalos ese honor, por favor. Yo me voy a pasar, perdona. Pero conmigo no vamos a andar con Piero. Vamos a pasar yo solo a interrogar a la niña que y la Olga. Así es que... Buenas tardes. Ya regresamos nuevamente. Aquí estamos presentes con todo el público. Gracias por estarnos acompañando. Nomás vea qué caritas tan lindas tienen allí. Así que gracias, gracias. Saluditos. Ya, eso es don Ramón por lo tanto. Así que bueno, pues allí está. Andábamos un poquito chico palado. Pero como siempre dice el dicho, el que a gatas anda, pues que lo recojan muerto. Así que bienvenidos y bienvenidas a su programa. No me gusta, pero no se entretiene. Así que si usted quiere. Ajá. El que a gatas anda no se quede después cuando dale con los ojos chimbombudo. Por eso. Es que yo no lo quise decir así porque lo recojan muerto. El carcañalazo. El carcañalazo. No, 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 no. No, no, no. Ahí es más recomendado como Darwin también. Así que señores y señores. Estamos a punto de. Ya le aprendí eso. Señores y señores. Estamos a punto de conocer. ¿Señores y señores? Bueno, lo digo yo, lo dice usted. ¿Dígale usted a usted? ¿Usted se le da un listo? la guarida oculta el más conocido sujeto pervertido el que llegó a descontrolar a holguita bueno no me estamos allí ya sin bromas y broma ya a mí no me gusta hacer este andar de bromista estamos ubicados al grano estamos al frente en la entrada de la casa de estuardo estamos en la calle estamos a las orillas de la calle pero no estamos en la calle porque bueno le puede decir algo yo y vamos a ver quién comparte mi opinión jamás había visto tan incómoda la hora nerviosa que hace una cara mía no sé por qué está tan separada de estuardo le voy a decir algo le voy a decir dígalo cómo es sentir usted que usted llegará verdad ahí con sus amigos a disfrutar a la casa de su suegro ajá y que de presto le digan que no es usted no es usted no vino que no es lo mismo le va a decir yo que es algo una cuñadita y me diga que tengo otra de allá que tiene otra no yo sé que duele el problema está el problema está que a mi mamá en mi papá no le había dicho de nosotros no dije que la niña está bien pensativo y como que esta es novia de estuardo y la que tiene equipo y que ahora le va a tener que ofrecer otros 250 para que no diga nombre es que la niña no ha oído la canción del nopal por eso es asistencia médica así es que no estuardo al viste los otros 250 romper el cochinito todos modos bueno allí se solicita personal porque holga se está poniendo mal no sé qué irá a pasar en esto así que bueno estamos listos y preparados ya para entrar necesitamos este asistencia médica bueno para ella tiene también a la holga ya viene bien ya no hay allá pues si quienes vamos a entrar todos entra solo uno yo no diganle dos ramón entramos todos salgamos como podamos de una sola buruca muy racer bueno señores y señores la infilidad el chisme nos espera así que guarden un cafecito no la verdad por algún golpe no pero eso lo tiene que poner a la holga porque ella es la que corre peligro imagínese bueno cree que digamos que si tuviera otra persona aquí no era yo y le dijera que no justamente aquí no pero la puede mandar a comprar al mercado la puede mandar a ver el suegro no bueno pero no le ha contestado la pregunta que holga hizo hay otra o no hay otra ella sabe la verdad qué opina usted de esto los niños no miente pero la verdad un poco incómodo para la niña también porque pero diga la verdad lo serio que no ando la llave me va a tocar dejar que no pues si la pregunta hacerle la pregunta mejor a la niña que le hiciste usted dice que tiene otra novia acá usted no sabe que ella también es la novia de él no pero si ya la confundió usted de Juan Gabriel ya metió las uñas cuál de las dos cree que más bonita ella o la que tiene aquí ella ella mireme oiga usted cómo se llama dijo el nombre para se me olvidaba Tatiana usted se lleva también con la norma la novia de estuardo le habla ella cree que cuando vea este vídeo y diga que qué va a pensar de usted va a decir dijo que era más fea que era fea es la verdad o es mentira yo corrijo yo corrijo ella no dijo así no pero es más bonita más bonita pero tampoco desprecio que sí que vea eso ya ve como esta Ramón chaval le gusta no yo para que la niña inocentemente le dijo la verdad le dijo lo que haya pensado si pero allí o tal vez la niña lo dijo solo porque la tiene enfrente y va y tuviera la otra enfrente también entonces por usted que ya ya no exista ella y la otra y que quede con ella se la dejamos aquí vamos Holga 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 andas acá la maleta que llevaba a dar con aquel día vamos allá andas en el carro no pero como la Holga la trasladó y se queda aquí a vivir ah bueno la va a prestar bueno pero no volví de vuelta a mi normalidad ahorita seguimos con la pregunta no por eso por la respuesta pues te vas a quedar solo así no va que yo la respuesta la quiero va está a ver a lo que responde Estuardo no me Estuardo yo he estado en estas situaciones espera espera te me voy a confundir el pelo ya le demos no así es de que vamos a hacer como si todo ha comenzado de nuevo Holga Holga me estás huyendo hija si estoy platicando de la niña estaba despidiendo hacerle de nuevo la misma pregunta a Estuardo bien Estuardo que yo lo entiendo yo estaba en esta misma situación pero sin público jajaja no sabes la ablición pues si este no se la hice no pero ya Estuardo ya se le olvidó como es la pregunta mía era que si Estuardo tiene otra novia acá realmente pues le voy a hablar con toda la verdad ajá no tengo otra novia no tiene otra lo que pasa es que como se lo comenté verdad anteriormente no los había puesto al tanto de lo que estaba pasando porque por ejemplo mi mamá no sabe nada mi papá no sabe tampoco y mi hermanita mucho menos y el problema esta es que no observaban los videos entonces no se dieron cuenta de todo lo que pasa entonces la niña en la mente de ella y de sus padres todavía según es la misma novia anterior ajá exacto y esa fue la cuestión y por eso esta hipota me esta haciendo una gran cara no si ella si la tiene vos lo sabe todo eso hace cuanto tiempo que túnelas a la Olga hmmmmmm allocation ammm ahhhh, ya vino ya vino ya vino vino aquí a la casa vino a la casa Noel hol kay hol kay hol kay Exploto la bomba exploto la bomba es que un empujoncito quiere Y esto no es ni de preguntarle si es cierto, porque si es cierto Espérate, 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 Cuba, espérate Va pues, hágame pila, por favor, uno por uno voy a ir atendiendo Y me dijo que a comprar unas medicinas iba, mira Y lo peor, mira Dalí, ¿y a qué hora estuvo aquí usted? Más o menos En la tarde No, 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 a qué hora En la mañana Ay, en la mañana Esperate, la otra pregunta, solo ella vino Oye, oye, al involucrado hasta la cara también No, no, está bueno, está bueno Mira la holga, yo creo que dije, le da el patatuch No, holga Así que la cosa se puso bueno, pues hay muchas cosas que están ahorita medio picantillo Espérese tantito, pues le vamos a dar tiempo, no más que vaya que vaya nomás de los vecinos con de los amigos para que se ponga al tanto y la muchacha que aumentó la niña norma claro así que bueno muchachos así como ustedes y yo así como ustedes y yo todos los amigos que están allí también entreteniéndose yo sé que a ustedes les gusta también pero háganme un esperito que regresamos enseguida nos vemos en el próximo